Decíamos esta mañana y ahora lo amplía Gastón Atonur, tiene que ver con el sorteo de la Copa América. Ya tiene fecha la selección, ya tiene fecha, horarios también, las llaves para buscar el campeón de la liga. Me llamó la atención el horario, ¿los dos partidos van el sábado? 6 y 10 de la noche. ¿Por qué sábado? Para concentrar los partidos en un solo día, lo que hubo, discusión. ¿Y la final cuándo se jugaría? Se va a jugar el próximo fin de semana. Claro, eso me llama la atención. El domingo no se puede, Omar, o no se lo va a hacer por la asunción presidencial. Por la asunción presidencial, exactamente. Se juega el sábado, el próximo fin de semana, es decir, el fin de semana del 17, se juega la final. Y el fin de semana del 23, la final de la Supercopa, que es el River, campeón del primer torneo del año, con quien salga campeón de este segundo torneo. Ya vamos a ir desgranando las fechas y los estadios de las dos semifinales de la Copa de la Liga, porque las imágenes nos invitan a hablar de la Copa América, que se va a jugar el próximo año en Estados Unidos. Tiene fecha de inicio, tiene sedes, tiene cronogramas, solamente falta saber los equipos que van a disputar cada partido. El sorteo se va a estar realizando el día jueves, 7 de diciembre. Estará Escalón y representando junto con Tapia a la selección argentina. Ayer se conoció que la argentina, por ser campeón de la Copa América anterior, será el cabeza de serie de Grupo A. Y va a estar debutando en el partido inaugural el 20 de junio en Atlanta, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido va a estar, claro, nombre de la marca de auto. Sí, pero habría que buscar por qué habrá aportado la empresa, porque nos llama la atención, ¿no? Porque es un auto alemán. Sí, en Estados Unidos los estadios están franquiciados. Por ejemplo, un ejemplo aquí en Argentina es el Monumental de River, que pasó a tener el nombre de un supermercado, que es el más monumental, por una línea dentro de un supermercado, por ejemplo. Ah, ya no, pero no entiendo. Se van franquiciando los nombres a Boca en algún momento. No, a Boca es la bombonera. No, pero le ofrecieron ponerle la marca. Es Alberto J. Armando. Por supuesto. Nosotros somos puros. Hay, hay, hay esta no movida por esta tendencia a franquiciar los estadios. ¿Pasa mucho? ¿A dónde va a jugar River en el estadio? En el más monumental. No, no, no. La decimos a la marca, si quiere, para que se entienda. Ah, pero qué sé, ahora con marca yo no tenía como monumental. Claro, no. A ver, el de San Lorenzo es el gasómetro, el de Independiente es el doble visera. El Libertadores de América. Sí, el doble visera, el de Racing es el cilindro. La bombonera es la bombonera y con eso, en el José Amalfitani de Vélez, Tomás Adolfo producó Huracán. A ver, ¿qué más? José Fierro de Atlético de Tucumán, las ciudadelas de San Martín. Y el 9 de diciembre, aniversario de que River lo dejó a boca con la ñata contra el vidrio en España por la final de la Libertadores. ¿Quiere que sigamos recordando? No, no, no. Lo que ustedes me dicen, ¿eh? Seguimos tirando efemérides sin mayor inconveniente. Completamos el informe de la selección argentina. El 25 de junio, después del 20, que es el debut, el 25 va a estar jugando el segundo partido en Nueva Jersey y va a cerrar en Miami el 29 en el Hard Rock Café, otra marca de otra cadena, en el Hard Rock Café Stadium de Miami, ciudad donde Messi es local con el Inter Miami, no en el estadio donde juega Messi, en otro estadio de la ciudad de Miami. Ahí va a cerrar la Argentina su participación en esta fase de grupos que lo va a tener como cabeza de serie del grupo A y el día jueves vamos a conocer el resto de los equipos que lo van a acompañar en la Copa América 2024.